Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, A los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratá a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo que es bueno con los malos y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy es muy fuerte el Evangelio. Muy fuerte. Porque fíjense en la que nos pone Jesús. Perdonar. Y perdonar siempre. Ven. Ahí está lo primero. Y recordemos el otro pasaje donde Jesús, Pedro le pregunta a Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siete. ¿Y qué le respondió Jesús? No te digo siete, sino setenta veces siete. Es decir, siempre hay que perdonar. Hoy no lo recalca. Hay que perdonar. No es fácil. No es fácil. Pero hay que pedir la gracia de perdonar. Y perdonar siempre a aquellos que nos hacen daño. O a aquellos que nos han hecho daño. Porque nos liberamos somos nosotros. Y segundo, hacer el bien. Pero Jesús nos pone a hacer el bien a quienes nos hacen el mal. Es lo bravo, lo difícil para nosotros. Para estar a quien yo sé que no me va a devolver. La vida del cristiano, mis queridos hermanos, según el Evangelio, es totalmente contracorriente. Contracorriente. Es para valientes. Para valientes. Que amos esa valentía, mis hermanos. Que amos la valentía de ser capaces de perdonar cada que alguien me ofenda. Que amos la gracia de ser capaces de hacer el bien a uno a aquellos que no me hacen el bien o que me hacen daño. Hacer el bien. Hacer el bien. Perdonar. Y perdonar siempre. Desde tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.